Mi puta película, mi cabeza en otra galaxia Con las manos a la espalda, mi locura interna, mis hábitos no cambian Ahí fuera se matan por plata, puta, ¿y quién no quiere guita? Mi mala vida, eh, no me justifica, sin nada, voy a por todo El ingenio y los cojones, me salen solos, si solo veo ceros, nena, y números rojos Sé que me equivoco, el aico, el especialico, sé que soy distinto, no carezco de instinto Controle mis ánimos con ritmo, eh, recuerdos rotos y mierda en mis textos Mi jodida vida, eh, mi jodida vida, eh, ya no quiero a nadie que me cuide Pa' que luego me abandone, va, la fucking life, un jodido mal crimen Mis colegas no mienten, cazan fantasmas entre serpientes Soy receta, eh, ya tú sabes, mamé, la luz verde al final del túnel Todo nos irá bien En 1.2, yo 6.0, pa' salir del agujero, eh, no pongo peros Piso gatos negro, fortifico mi escudo Por mi huevo, por ti, por mis restos Estoy pensando en vosotros Estoy pensando en vosotros Estoy pensando en vosotros Y me olvido de mí Y entonces me jodo Estoy pensando en vosotros Y me olvido de mí Y entonces me jodo Estoy pensando en vosotros 980 Guadalos pa'l barrio Guadalos pa'l barrio Pa' mis primicos Para ellos Porque sin ellos no soy nada Yugas nada produce 2014, eh